El sector turístico continúa reportando cifras en negativo. Aunque se ha registrado una leve mejoría en la llegada de turismo europeo, esto no ha contribuido a reactivar la economía del rubro, de acuerdo a Canatur. Siguen las ventas bajas, los restaurantes, los turoperadores, los hoteles siguen teniendo una reducción en sus ventas. La situación sigue siendo crítica para el sector. Es cierto que ha habido, de alguna manera, alguna mejoría muy leve en turismo, especialmente europeo, pero mínimo en comparación con los flujos que venían anteriormente. Y también considerando que el turismo europeo apenas representa el 7% del total y lo que está viniendo ese 7% es un poquito, pues realmente, si bien es positivo, pues no ayuda realmente a reactivar la actividad turística en el país todavía. Otro sector que reporta disminución en su actividad económica es el ganadero. Solo en finca, la reducción de la producción es del 30% en lo que va del año, lo que ha provocado un alza en el precio del queso y otros productos lácteos que ya habían sido alterados por la reforma tributaria. Yo creo que esto es al revés, pues yo creo que la crisis sociopolítica te tiene estancada la economía del país, pues nosotros en el caso del sector ganadero hemos tenido una disminución en las exportaciones de leche de carne del 6% más o menos en este primer trimestre, donde ha provocado la falta de financiamiento, la disminución del consumo en el país también por la falta de trabajo, falta de ingresos, entonces vos tenés que resolver primero la parte sociopolítica para poder restablecer la parte económica y poder trabajar en lo que todos tenemos que hacer y en lo que nos corresponde como sector privado. La actual crisis política ha generado dificultades a las empresas para poder honrar sus deudas con los bancos, lo que ha detenido el flujo de nuevos financiamientos. Hay empresas del sector turístico que tenían crédito, financiamiento al momento de que estalló la crisis y que el sector se ha visto duramente afectado por la falta de turismo, que le ha imposibilitado que puedan asumir sus compromisos con los bancos. Se llegó el año pasado a algunos acuerdos con instituciones bancarias y los empresarios para tener una especie de moratoria, pero esa moratoria se les ha vencido ya y el turismo sigue todavía caído, entonces los empresarios siguen todavía sin poder hacerle frente a esos compromisos y es una situación delicada. Por su parte, la presidente de Canatur aseguró que el asalto armado que sufrieron varios hostales y restaurantes en Playa Maderas hace dos días en el departamento de Rivas no está vinculado al contexto político que atraviesa el país. Cualquiria Chavarría, Voz TV.